La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Gines ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del Taller de Danzas Urbanas, que en esta ocasión contará con dos grupos, uno infantil y otro juvenil. Los participantes podrán aprender diferentes estilos como funky, hip-hop o popping, entre otros, en un curso que se impartirá los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde entre los meses de octubre y mayo. Los interesados pueden inscribirse ya en la Casa de la Juventud en la calle Fray Ramón de Gines 11A por un precio de 20,50 euros. Además pueden obtener información adicional en el teléfono 955-11-2100.